Más adelante voy a leer para ustedes el comunicado emitido por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio con relación a lo que pudieran ser unas eventuales negociaciones con el régimen. Lo tiene ya nuestra productora, más adelante se las voy a leer para que ustedes tengan constancia de la postura que fija el TSJ en el exilio. Pero vamos a continuar con la información que nos entrega nuestro equipo de corresponsales que continúan allí conectados. Nos vamos ahora al centro occidente de Venezuela con Ramón Vélez, quien está en Barquisimeto, Estado Lara. Buen día Ramón, feliz inicio de semana. Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día para usted y a las personas que le sintonizan a esta hora a través de la señal de EBTV. Yo comienzo este reporte informativo desde la zona centro occidental del país con lo que ha sido noticia hasta este momento y es que durante el fin de semana esta región estuvo muy movida luego de los sucesos que se dieron a conocer por parte del fiscal de Nicolás Maduro Tarek William Sadak con presuntos hechos de corrupción dentro de la empresa socialista Lácteos Los Andes. En el caso del Estado Lara fue noticia debido a que su presidente fue detenido por el régimen y además uno de los gerentes de comercialización de los alimentos se quitó la vida luego de que viera la cadena a través de los distintos medios de comunicación a nivel nacional el pasado viernes. La sede de esta empresa el día de hoy se encuentra cerrada, esto por duelo debido a lo que está ocurriendo con la investigación que lleva a cabo el régimen de Nicolás Maduro. Es parte pues de la información que nosotros el día de hoy le vamos a llevar a ustedes a través de las pantallas de EBTV sobre cómo han avanzado las investigaciones en torno a este tema y también pues el pronunciamiento por parte de dirigentes políticos con relación a esta situación que se vive en Venezuela desde hace muchos años con la corrupción. Es parte pues del reporte que tengo desde Barquisimeto y con esto retorno el pase al estudio en Miami. Gracias Ramón. ¿Y ustedes creen que Tarek William Saab abre una investigación contra los ejecutivos de Lácteos Los Andes porque ellos están luchando contra la corrupción? Porque es que les preocupa a Maduro y a su régimen la corrupción. ¿No será mis queridos amigos que están peleando contra Radio Estado Cabello porque es un saboteador? ¿O usted cree que liberaron a Wally MacLeod por qué? Pregúntense, ¿dónde están las conexiones? Lácteos Los Andes, liberación de Wally MacLeod. ¿Ustedes recuerdan la entrevista que le dio Wally MacLeod a la cadena RCN en Colombia antes que Santos se lo entregara a Maduro, que era su nuevo mejor amigo? Cuando dicen, a mí me otorgaron la concesión del puerto de Puerto Cabello y eso no lo firma un policía ahí en la esquina, ¿no? ¿Quién lo firma? ¿Qué será de la vida de Tarek El Aysami que anda low profile? Entonces no se crean que es que hay, no, que es que William Saab está luchando contra la corrupción. ¡No! Ellos están peleados entre ellos, el grupito de Maduro, que si los hermanitos Rodríguez, que si Diosdado por otro lado, que si Tarek El Aysami por otro. Y eso es lo que hay que aprovechar. Son corruptos, son ladrones, son delincuentes. De Maduro para abajo, bueno, Maduro no, de Cilia para abajo, porque Cilia está por encima de Maduro. La primera narcocombatiente. Seguimos. Nos vamos ahora, ¿a dónde? Nos vamos al estado Anzuategui, donde Jesús Alvino nos tiene la información desde el oriente venezolano. Buen día, Jesús, hacemos contacto contigo. Gracias, Carlos, buenos días. Hacemos el contacto desde el oriente de Venezuela, específicamente desde el estado Anzuategui, para comentarles un poco lo que es la situación del suministro de agua potable. Y es que cerca del 80% de los habitantes del estado Anzuategui no reciben agua potable por tubería. Pasan o si lo hacen es de forma interrumpida. ¿Por qué? Porque el acueducto regional que abastece la zona norte del estado Anzuategui, que es el acueducto de Caratal, debería estar produciendo cerca de 13.000 litros por segundo para abastecer medianamente lo que es la zona norte de la entidad. Pero actualmente solo está produciendo 3.000 litros. Esto producto, por supuesto, de una desinversión. Desde hace más de 20 años, solo se hacen mantenimientos correctivos de este acueducto. Nunca se ha realizado lo que es la ampliación de las captaciones, tampoco el incremento de la capacidad. Y esto genera que quienes habitan en las ciudades del norte del estado Anzuategui, estamos hablando de Guanta, Barcelona, Puerto La Cruz y Lechería, no reciban agua constante. En algunas zonas de la entidad se estaría aplicando lo que es la activación de pozos profundos para abastecer puntualmente algunas comunidades. Pero las comunidades que no están cerca de acuíferos sufren las consecuencias de la falta de mantenimiento de los acueductos. Algunas zonas pasan hasta un mes, dos meses y hasta tres meses sin recibir una gota de agua por tubería. En medio de una pandemia donde se necesita mantener la salubridad y lavarse las manos, es una de las principales medidas de protección. Los anzuateguienses sencillamente no pueden hacerlo. Carlos. Gracias Jesús Albino. Agua. ¡Agua! Vamos con Ruth. Ruth Lara Castillo está en el centro de Venezuela, en el estado Carabobo, en Valencia. Y escuchemos a continuación su reporte. Adelante Ruth, buen día. Gracias Carlos. Feliz semana para ti y para las personas que nos acompañan a esta hora a través de la mañana de EBTV. Desde el estado Carabobo les informamos que habitantes de distintos sectores de la Gran Valencia, específicamente en la capital del estado, denunciaron fallas recurrentes en el suministro de agua durante todo el fin de semana. Incluso para este día, algunos sectores todavía permanecen sin el suministro. También esta denuncia la realizaron habitantes del eje oriental de la región, quienes aseguran que desde marzo del año pasado, cuando comenzó la cuarentena social por la pandemia de COVID-19, pues registran fallas recurrentes en el suministro de agua. Solamente tendrían el servicio uno, dos, en el mejor de los casos, tres días a la semana. También les comentamos que continúan las largas colas para surtir combustible en la región. Las personas aún permanecen entre una a tres horas para surtir de gasolina sus vehículos. Durante el día domingo, la mayoría de las estaciones de servicio de la Gran Valencia permanecieron cerradas. Y les comentamos, Carlos, que también durante el fin de semana, representantes de organizaciones políticas, en este caso específico del Proyecto Venezuela, solicitaron un plan de vacunación nacional por encima de la convocatoria de elecciones. Rechazan que se esté convocando a elecciones para el próximo mes de noviembre, cuando hasta el momento no se ha garantizado un plan de vacunación para todo el país. Carlos, con esta información volvemos contigo. Gracias a Ruth Lara Castillo y gracias a todo el equipo informativo de EBTV. Si más adelante logramos el contacto con Zulia y Nueva Esparta, pues le pondremos a ustedes la información en su pantalla. Pero este equipo trabaja todos los días para que usted esté bien informado. Estas y otras informaciones que ellos han presentado estarán ampliadas en las diferentes emisiones de Noticias EBTV. Muchísimas gracias a todo el equipo de EBTV. Y antes de irme a la pausa, quiero presentarles a ustedes, como les dije, el comunicado por parte del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio. Vamos a ver si logro leerlo. Si lo puedes ampliar un poco, María Fernanda, te lo agradezco. A ver, eso está un poco mejor. Bueno, dice que en fecha 13 de junio de 2018, la sala electoral de este legítimo Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que unas elecciones auténticas y verdaderamente libres requieren, además de un Consejo Nacional Electoral incuestionable, probo e imparcial de un registro electoral cónsono con la realidad nacional, razón por la cual el existente requiere ser depurado, actualizado y puesto a disposición de las organizaciones políticas antes de la celebración de cada elección. Asimismo, se hace necesario diseñar e implementar un sistema de votación y escrutinio predominantemente manual, en donde el uso de la tecnología informática sea auxiliar en beneficio de la celeridad, publicidad, transparencia, eficiencia y masiva participación de los ciudadanos. Esos presupuestos, más la garantía de la libre participación, la libertad de prensa, el equilibrio en los medios de comunicación oficial, son los elementos deseables para recuperar la confianza del sufragio como principal forma de expresión popular y así estimular la participación ciudadana en cualquier elección y la aceptación de sus resultados por parte de la población, de los gobiernos del mundo democrático y de todas las organizaciones internacionales. Quienes formen parte en los diálogos tendentes a procurar un pacto de salvación nacional para recuperar la democracia y la institucionalidad venezolana deben tener en cuenta estos principios a los fines de garantizar al pueblo de Venezuela un acuerdo que realmente represente una estable y duradera solución democrática para la grave crisis que vive nuestra amada patria. Esto fue firmado en Doral a los 16 días del mes de mayo del año 2021 y lo firma el magistrado Antonio Marval Jiménez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Con esta información nos vamos a la pausa. Y al regreso quiero hablarle, quiero hacerle algunas consideraciones muy breves, simple y llanamente como abre boca, para las investigaciones que vamos a realizar en este sentido. ¿Por qué se ha incrementado el número de venezolanos cruzando la frontera sur de los Estados Unidos en el área de Ciudad del Río con Ciudad Acuña? ¿Por qué en México? ¿Por qué se dice que hay una mafia que opera desde el Estado Zulia hacia Venezuela? ¿Quiénes están o quiénes pudieran estar detrás de esa mafia que cobran entre 1.200 y 9.000 dólares para hacer a los venezolanos cruzar el Río Grande? Se los voy a comentar al regreso. ¡Gracias!